Los aplausos para Guantina Andía El beso de la guitarra nuestra De la guitarra Guantina El aplauso, el aplauso Mori, mori, miskirurum karki zancha Ururucha yaiki, kachuska imanta Huar mayana, ya ir karku ya wachka Ururucha yaiki, kachuska imanta Huar mayana, ya ir karku ya wachka Nasta para Amba, llumpa y te alas de puichu Pana, ya ir karku ya wachka Amba, llumpa y te alas de puichu Llumpa, llumpa y te alas de puichu Lumpa y te alas de puichu Para ti, Guantina linda De mis amores Amba, llumpa y te alas de puichu Lumpa 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 y te alas de puichu Loar mayana, ya ir karku ya wachka Lumpa y te alas de puichu Cusca Chayanchiripu Cusco Alameda Parque Patachampi Alameda Parque Chaupichampi Imañatana Panarajanchi Taita Mamachi Puscianote Cusca Chayanchiripu Cusco ¡Vamos Valdir! Por ese barrio de Tradiciones Alameda de mis amores El barrio de los Alcaldes Si acaso... ¡Gracias, Valdir!